Es lo que está generando muchísima preocupación, sobre todo respecto de la última semana. Al repasar las cifras oficiales de la última semana, como lo contaba Noelia, puede apreciarse que se aceleró el ritmo de transmisión de coronavirus en toda la República Argentina y es principalmente por lo que ocurre en Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Justamente allí es donde está la situación más complicada. Desde el viernes pasado hasta hoy hubo 1.523 nuevos casos, es decir, la misma cantidad de pacientes que se acumuló en las dos semanas transcurridas desde el 20 de marzo y el 5 de abril pasado. Según el Ministerio de Salud de la Nación, entre el viernes pasado y hoy se registraron 60 muertos, mientras que en los primeros 15 días de cuarentena se habían contabilizado 46. En las últimas 24 horas murieron 24 personas, la cantidad más alta de decesos en un día. Esto según el reporte que envía el Ministerio de Salud Nacional. En ese mismo periodo se diagnosticaron 255 nuevos casos y la cantidad total de fallecidos trepó a 353. El total de casos desde el inicio de la pandemia es de 7.134. Y lo cierto es que uno podría llegar a preguntarse si va a haber un pico, en qué momento este se va a dar. ¿Y cómo se ha ido corriendo el pico? A través de lo que van diciendo los distintos infectólogos de la República Argentina. Al principio era para abril, luego para mayo y ahora se ha corrido para junio según los especialistas. Claro, el infectólogo y fundador de Fundación Wester, que es Pedro Khan, lo que dijo es que tenemos que estar muy atentos a los lugares en los que no se puede mantener el distanciamiento social adecuado. Es decir, las barriadas populares, los geriátricos, las personas que están en situación de calle. Y fíjate que esos son los puntos en el país, sobre todo concentrados en Ciudad Autónoma, y Gran Buenos Aires, donde se está generando la mayor cantidad de contagios. El infectólogo también habla de la situación en las cárceles y manifestó desconocer cuándo llegará el pico de contagio, según él. Aún no llegó y no sabemos cuándo esto va a ocurrir, pero va a depender de cómo nos comportemos. Y eso es el punto en el que hacen hincapié todos los especialistas. Por eso también debemos todos y cada uno de nosotros ser muy responsables con las acciones. Precisó además que se han dado distintas situaciones en toda la República Argentina con actividades que han puesto en funcionamiento los gobiernos provinciales junto al Gobierno Nacional. Esto ha hecho salir a la gente, a las calles, y es fundamental el cuidado que exige el Gobierno. El lavado de manos, distanciamiento social y también el uso del tapabocas. El especialista dijo que la Argentina está cerca de tener 100.000 testeos PCR realizados, que estamos en más de 2.000 por millón de habitantes, que hay 340 laboratorios públicos y privados realizando esta tarea, y tal vez el dato más importante sea que el 90% de las personas que están siendo testeadas son casos sospechosos que hasta ahora obtienen en el país resultado negativo. ¡Gracias!